Hola chicos y chicas que tal estáis, espero que estéis fenomenal Hoy voy a hacer un post de estos que he visto que hay mucho en la blogosfera En los que la gente dice que cosas tiene mi bolso Entonces cogen abre el bolso y sacan y enseñan pues las cosas que habitualmente llevan en su bolso Bueno pues yo os voy a enseñar lo que habitualmente llevo en mi bolso Ayer os enseñé en el blog este bolso, es un bolso muy bonito que me compré de Calvin Klein a través de Vente Privé Y yo os quiero enseñar básicamente lo que para mi son mis necesidades diarias y que cosas habitualmente llevo yo en mi bolso Entonces sin más preámbulos vamos a empezar Bueno pues lo primero que suelo llevar que es algo muy normal es una cartera A mi la verdad es que me gustan las carteras grandes, amplias, que me quepan las tarjetas Y me quepa todo bastante bien Luego unas gafas de sol, unas gafas de sol porque de repente pega el sol Aunque estemos en invierno o en verano pues pega el sol y bueno pues unas gafas de sol Luego una agenda, esta agenda que me ha regalado mi padre que no sé si va a ser mi agenda de este año o no Pero de momento es mi agenda, hasta falta de algo mejor esta es la agenda que llevo en mi bolso ¿El móvil se saca o no el móvil? Ah, el móvil de hablar de mí, ¿no? Luego para estar localizable, bueno pues me llevo mi móvil por un lado, ¿no? Que no tiene internet y este otro que tiene internet pues la hay que tener las dos por si acaso Esta vida de blogger pues nos hace muchas veces tener que estar todo el tiempo conectada a internet, ¿no? Entonces yo me llevo mi portátil porque mira, en cualquier momento dado el wifi, ¿no? Que supuestamente Madrid hay wifi en todas partes, pues nada, me llevo mi portátil y todo solucionado Pero claro, hay veces en las que sacar ese mamotreto pues no mola, ¿no? Porque estás ahí y dices, ¿qué vas a sacar ahí mi mamotreto? Bueno, pues en lugar del mamotreto saco mi mini treto, ¿no? Pues el mini treto, que es el iPad, ¿eh? Como no, una libreta, ¿no? Yo, vamos, una libreta es básico para mantener el orden, para llevar las cositas que hay que hacer cada día, cada hora, etcétera, etcétera Un buen taco de bolis, porque yo no sé vosotras, pero bueno, aquí siempre, o sea, o no hay bolis o no pintan los bolis que llevo Entonces yo me llevo cuatro bolis, además siempre tienen que ser de estos los pilotos Si no, nada, venga, cuatro bolis Esta es otra agenda, la que os he enseñado antes es agenda como de agenda también, ¿no? Bueno, pues esta es otra agenda, muy importante, tal, no pesa nada, es muy delgadito, pues también lo suelo meter así con facilidad Crema de manos, ahora con el frío, ¿qué hace? ¿Cómo no te vas a meter una crema de manos en el bolso, no? Pues por si acaso, también crema de manos A mitad de mañana o así, no sé vosotras, pero a mí suele entrar el hambrecillo, o sea, hambrecillo Entonces, la verdad es que antes me solía llevar una manzana, pero últimamente como en realidad no me gusta mucho la fruta Por cierto, por llevarme una buena cistola de la tierra y un pan que solemos guardar congelados en la nevera La silla para cuando lo necesito a media mañana está ya descongelado y me sabe la mar de rico Luego me llevo una velita, una velita pues con un encendedor, por eso saben, un encendedor cualquiera Porque a lo largo del día hay momentos zen, o sea, hay momentos en los que uno dice, bueno, pues hoy que tal me está yendo el día No, pues tú te entiendes una vela y lo ves todo con una luminosidad muy especial Y demás cosas, bueno, se me ha olvidado, claro, después del bocata de chistorra, pues no me voy a dejar los dientes limpiar O sea, imaginaos el efecto, ¿no? Pues yo me llevo mi cepillo de dientes y pasta de dientes porque la verdad es que normalmente cuando vas a los sitios nunca hay pasta de dientes La que hay, como muy birria y sabe súper rara, yo me llevo por si acaso siempre mi pasta de dientes También durante el día a veces es importante pues darse un retoque, ¿no? Que si la sombra un poco se me ha movido, tal, lápiz, no sé cual Bueno, pues un pequeño así, no es el ser básico, ¿no? de maquillaje Lo que sí a mí a veces lo de las sombras de los ojos me trae un poco, me pone muy nerviosa Porque nunca sé qué color elegir, chica, igual a la mitad de mañana digo, pues voy a cambiar de color y me voy a poner otro color Bueno, y más cosas, bueno, unas bailarinas me suelo llevar unas planas, ¿no? Porque claro, al final vas con el tacón todo el día y en un momento dado pues acaba súper mal, ¿no? Y dices, bueno, pues si me llevo por si acaso unas bailarinas Bueno, y luego un básico es el botellín de agua, ¿no? Pues a ver, el botellín de agua, todas las televisores de Hollywood Dicen que hay que beberse lo mínimo dos o tres o cinco litros de agua al día Pues súper cool, tú llevas así tu botellín Haz un trago y quedas como súper healthy, ¿no? Súper guay Vale, ¿qué más llevo? Bueno, unos cascos Porque a veces con el ordenador, la verdad, igual que es ver un vídeo en YouTube, lo que sea Pues por si acaso me suelo llevar un casco Luego hay cosas que también suelo llevar Que la verdad, esto más que llevarlas yo por necesidad son cosas que me meten mis hijos en el bolso Y bueno, pues las suelo llevar pues un rato de entretenimiento, ¿no? Pues a jugar el cerrito, bueno, pues por si acaso me lo llevo, chica Otra cosa habitual en las madres con hijos Pues es llevar unos pañales de repuesto con el niño Porque nunca sabes, siempre en el bolso hago un pañal Porque no sabes, si vas y con el niño vas y sola Y como no, las toallitas, que esta es aparte que para limpiar el culete del niño Se le para de todo, ¿no? Luego, por si acaso voy en el metro ¿Qué pasa si voy en el metro? Y quiero leer a gusto un rato Pues hoy en día llevo mi libro de lectura Y ahorita en Augusto me de un poquito Me ojeo y me ilustro un poco, ¿no? Momentos de frío A lo largo del día también frío Yo me llevo siempre un chaquetón así ligero Para ponerme por debajo del abrigo que lleve O sea, algo así que me pueda abrigar en un momento dado Me suelo llevar también la colonia La verdad, en un momento dado, pum pum Y ya te sientes como mucho más fresca, ¿no? Eso es creo bastante importante Bueno, por aquí veo que tengo un gorro de mi hija Bueno, también pues eso, lo que os decía antes un poco Me suelen caer cosas suyas, un pañuelo de Leo Bueno, esto sí, esto sí que es súper básico El tema de las lentillas Ya me paso una vez que me quedé en mitad de una reunión sin una lentilla Y se pasa muy más rato Entonces desde entonces yo me llevo la caja de repuesto de todas las lentillas Y así se me caen una, dos, las que sea Pues siempre sé que tengo, ¿no? Y la verdad, chicos, yo creo que mirando bien Yo creo que eso es todo lo que me llevo en el bolso Y hasta aquí hemos llegado con esta exageración De lo que las mujeres pueden llegar a llevar en el bolso La verdad es que yo, si os digo la realidad Me suelo llevar Casi ni el móvil me lo suelo llevar Como mucho, igual en la cartera La cartera como mucho me llevo Pero bueno, me ha parecido divertido hacer una cosa así Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!